Eh, déjame ver, si aquí está, los familiares del joven Nuri Tabare están protestando ahora en el Palacio de Justicia donde ellos dicen que hace ocho meses que le quitan la vida a este joven y que todavía el supuesto homicida está libre. Ellos están pidiendo justicia, vamos a escucharle. Mi nombre es Marina Rodríguez. Yo le hago un llamado al general Ten, que por favor, que nos ayude en este caso de la muerte de Jaron y Tabare. Somos una familia pobre y ese niño lo mató inocente. Tiene ocho meses y no se ha hecho nada por nosotros. Tenemos dos detenidos y ellos saben dónde está el matador. Nosotros queremos que el general Ten escuche la voz de una madre de una familia que sufre la ausencia de este niño inocente que mató a este asesino y no se nos ha hecho justicia. Queremos justicia. Queremos justicia. Queremos justicia. ¿De qué manera le quitaron la vida a su hijo? Como jóvenes, al fin, él estaba en un teteo en la mina de Alto del Yaque. Como joven, como todos los jóvenes. Ese señor, junto a dos malhechores más que tenemos detenidos, que es Juan de Jesús y el menin y el cojo que disparó locamente, regó a su amastar a estos jóvenes. ¿Cuántos años tenía su hijo, señora? 21 años. ¿Qué tiempo hace ya que esto sucedió? Ocho meses. ¿Qué llamamos a ustedes le hacen a las autoridades? Le llamamos a las autoridades que nos ayuden en este caso, que queremos que ese asesino que anda haciendo daño, armado fuertemente, que sea agarrado, que nos ayude en este caso. Somos pobres. Y anda amenazando, señora. Explícame. Y anda amenazando. ¿Qué le pide la autoridad? Queremos justicia, porque este caso es muy lamentable y nosotros tengamos ocho meses sufriendo la pérdida de nuestro primo hermano y queramos que agarran ese asesino, porque la justicia no está haciendo nada. Los policías no están haciendo nada y ellos saben dónde están todos. Ellos lo saben. ¿El nombre de la persona que le quitó la vida a tu primo, cuál es? Melvin. Melvin Alonso. Alieco. Alieco. Melvin Alonso. Sí. Explícame a tu hermano. Yo le hago un llamado al general, que por favor, yo soy el padre de los pisos, que por amor a Dios, se haga de cuenta que es un familiar, que eso da pena, que hagan ocho meses que me hagan matado a este niño, y que la policía de ese hombre ande amenazándola a nosotros que somos los familiares, y ande haciendo y deshaciendo, porque es un sicariaco lo que anda haciendo, con su dinero, entonces que no lo agarren y que ande luciéndose allá como si nada, que por amor a Dios, que se haga sentir, que se haga sentir como general que es, y que tome mano en el asesino. Que nos ayude con este caso, que damos pena sufriendo por la muerte de nuestros hijos, y este hombre haciendo sicariaco y matando más gente, que mire a esa gente que están presos, que quieren decir que soy talos, que le busquen la vuelta a esto, que nos resuelvan este caso, que nos ayuden, que por amor a Dios, que nos ayuden, que nos ayuden por amor a Dios. ¿Dónde fue eso? Eso sucedió en la mina de Hidrodeyaque, ese hombre llegó tirando tiros como si fuera un vaquero, y se cree que tiene a Dios agarrado por una mano, porque tiene su padrino, que no va a mencionar el nombre para no buscarme la muerte, porque tiene su padrino en Hidrodeyaque, que le están mandando cuartos a los que están presos. ¿Eh? Entonces, ¿a dónde es que vamos a llegar? ¿Esperar que él nos mate a nosotros? El nombre es suyo. Mi nombre es Jairo Rafael Torres. ¡Queremos justicia! 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 ¡Queremos justicia!